Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. 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 Aquí en el colegio José María Carbonell nos gusta, como personas sordas, estamos junto con los oyentes. A veces la comunicación es un poco complicada, pero nos hacemos entender mediante nuestros gestos, mediante nuestros rostros, lo que queremos dar a entender. Y a veces mediante el deletreo, mediante algunas señas que quizás hemos aprendido o que los oyentes han aprendido, entonces nos podemos comunicar con ellos. Bueno Angélica, entramos al cuarto de mediación, que es lo que ustedes tienen para que puedan solucionar alguna pelea que tienen aquí los compañeros y ustedes como mediadores facilitan el trabajo. ¿Cómo funciona? Pues la mayoría de las veces siempre surgen las peleas por cosas mínimas, que cada uno se coloca en los zapatos del otro, luego les pedimos acuerdos, que lleguen acuerdos o opciones para arreglar el problema. Y luego todo eso queda registrado en un hasta que llega a coordinación. Todo radica en una buena comunicación para poder mediarnos. Cuando hablamos de tecnología, el tiempo transcurre rápidamente. Esto es TRTEC, de tiempo real. Cada día que pasa, todo muta a la tercera dimensión. Primero se querían ver los partidos en HD. Luego los asiáticos querían verlos en tercera dimensión. Después pasaron los televisores y los proyectores en 3D. Y ahora hay teléfonos inteligentes, consolas y otras cosas más. Por eso, hoy en TRTEC, la era 3D. El tema de generar modelos 3D no es nada nuevo y nace de cierta forma de las imágenes panorámicas. La ilusión de profundidad se obtiene mostrando una imagen ligeramente diferente en cada ojo, tal como ocurre en la vida real. Lo que hace el cerebro es hacer el trabajo restante para poder mostrar las imágenes en tercera dimensión. Las primeras películas en tercera dimensión utilizaban la técnica del color. El espectador usaba unas gafas con un celofán semitransparente rojo en un ojo y en el otro azul. Pero esto limitaba los colores de la película. Pero en la actualidad, las gafas de celofán se han reemplazado con estas, que tienen un filtro LCD. Lo que hacen es que se sincronizan con el proyector y tapan un ojo o el otro según corresponda. Pero esto solo funciona en sí. Concretamente se proyectan dos imágenes. Una para cada ojo. Y obviamente para que todo esto funcione deben ser grabadas con los formatos adecuados para proyectarlas en estos sistemas. Y me imagino que con lo rápido que van las tecnologías, muy pronto tendremos en nuestra casa pantallas y videojuegos en tercera dimensión, como las de cine. La Universidad Autónoma de Occidente no se queda atrás con tecnología 3D. ¿Vamos a verla? Vamos. David, explícanos cómo funciona este televisor 3D. Bueno, en realidad es una pantalla autoestereoscópica que lo que nos permite es tener la sensación de 3D sin necesidad de utilizar gafas. Ninguna gafas, ninguna gafas especiales. Entonces, ¿qué hace el televisor? Es un televisor normal, LCD, y lo que tiene es una sobrepantalla encima de él. ¿Qué hace? Convertir estas nueve imágenes que se ven acá en una sola. Y así proyectar en 3D sin necesidad de gafas. Esto nosotros lo estamos viendo en 3D. Ustedes no, pero esto está en 3D. Y nosotros seguimos viviendo la tecnología en tiempo real. Recuerden buscarnos en Facebook como Tiempo Real. Escribirnos lo que quieran a tiemporeal.uau.edu.co. Y ahora nos pueden seguir en Twitter como Tiempo Real Uau. Esto fue TRT. En Tiempo Real Uau. En Tiempo Real Uau. Bueno, y arrancamos a hacer el Vox Pop en el Colegio José María Carbonell y vamos a tratar el tema del tiempo. Así que quiero saber para ustedes qué importancia tiene el tiempo, qué significa. Bueno, pues yo pienso que el tiempo es la manera como manejamos nuestros espacios, como nos dividimos. Tengo que controlar, pues saber que a cierta hora tengo que estar en un lugar, después tengo que manejar el tiempo en mi casa, en el colegio. Cómo me reparto para al final del día no sentirme más agotada, más cansada o que me haya quedado tiempo libre. Bueno, utilizarlo cada segundo que pueda, distribuir bien mi tiempo y usarlo bien. Yo, por ejemplo, manejo muy mal mi tiempo y por eso a todo llego tarde y puedo manejar mal un solo momento y todo el día voy a llegar tarde a lo que sea. ¿Y qué creen ustedes que pasaría si no existiera el tiempo? Si el tiempo no existiera, pues obviamente no haríamos nada, no seríamos responsables, no habrían tareas, no había organización, no pudiéramos hacer acuerdos con las personas. Además, el tiempo lo podemos aprovechar en nuestra vida para hacer muchas cosas, porque si no lo aprovechamos, entonces los objetivos se van a perder. No tenemos un horizonte, no tenemos qué es lo que vamos a hacer. Jovita Feijo, como han cambiado los vestidos de baño, ¿no? La antigua brigada, que ahora es el CAM. Mientras sigo observando algunos de los cambios en el tiempo de nuestra ciudad, vamos a un corte comerciales en tiempo real. Estoy segura que si les digo que me regalen una unidad básica de tiempo, van a quedar sanos. Entonces mejor regálenme un segundo y después de comerciales les cuento algo con un poco más de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video